Óptica Entre los problemas tradicionales de la física hay uno que ahora parece que entendemos bastante bien la propagación de la luz a través del espacio vacío Maxwell en su teoría parece hablarnos de todo lo que necesitamos conocer sobre ese problema la luz es una perturbación de la longitud de onda en un campo electromagnético que se propaga a una velocidad definida dicho así suena muy bien pero ¿qué significa? primero ¿qué entendemos por campo electromagnético? bien, es posible detectar la presencia de un campo eléctrico y de uno magnético utilizando cargas eléctricas si una carga eléctrica en el espacio experimenta una fuerza hay un campo eléctrico presente si la carga está moviéndose y experimenta una fuerza debido a su movimiento entonces hay un campo magnético presente también sabemos lo que ocurre cuando los campos eléctricos y magnéticos son perturbados una perturbación en un campo eléctrico perturba el campo magnético el cual a su vez perturba el campo eléctrico la energía va saltando de un campo a otro la perturbación se propaga de principio a fin a una velocidad que es una de las constantes fundamentales de la naturaleza en principio esa perturbación puede detectarse del mismo modo que detectábamos el campo por medio de una carga eléctrica afortunadamente no siempre tenemos que detectar las perturbaciones de esa manera porque estamos equipados de unos detectores de perturbaciones de los campos electromagnéticos que se llaman ojos el ojo es uno de los instrumentos más versátiles de la naturaleza y desde el primero que fue capaz de ver en adelante la raza humana ha tratado de ampliar su experiencia visual más allá de su nariz colectiva para proyectar la mirada hacia las maravillas del mundo grandes y pequeñas próximas y distantes naturalmente para hacer un examen completo no basta sólo una percepción de la luz sino que se requiere una clara perspectiva de sus propiedades las propiedades de la luz se comprenden mejor por el simple hecho de que la luz es una onda esto quiere decir que la luz debe tener propiedades comunes a todas las ondas por ejemplo las ondas pueden extenderse uniformemente hacia afuera a partir de una simple perturbación puntual pero las ondas debidas a un conjunto de fuentes cuidadosamente coordinadas pueden sumarse hasta formar frentes de ondas planas se puede hacer que las ondas planas a su vez se propaguen de nuevo en todas direcciones porque las ondas se curvan alrededor de las esquinas y cuando los frentes de ondas se encuentran entre sí pueden interferir formando ondas más fuertes o más débiles ciertamente las ondas del agua hacen todo esto pero es posible que las ondas de la luz lo hagan también ver la conexión entre el agua y la luz puede presentar más dificultad que ver las letras en la pared por ejemplo nadie intentó con más empeño que Galileo ampliar la visión convencional pero como él mismo pudo comprobar no todo el mundo ve las cosas del mismo modo ni acepta a la primera vista lo que es nuevo pero hasta 1610 al menos hasta cierto punto tenía una poderosa herramienta en que apoyar sus razonamientos aunque en contra de la opinión popular Galileo no inventó el primer telescopio práctico hizo un uso intensivo de él y al final del siglo XVI su telescopio de refracción simple disparó la astronomía hacia el futuro tal como revelan sus dibujos Galileo vio los anillos de Saturno las manchas solares las fases de Venus las lunas de Júpiter y los cráteres de la luna Galileo debe haberse preguntado si un hombre puede por fin verlo grande y distante ¿por qué no lo muy pequeño y cercano? ante una pregunta de esa naturaleza escudriñó a través de otro invento que se le ha atribuido el microscopio compuesto y como ilustran sus dibujos en su potencia tosca pero magnífica Galileo fue capaz de ver una abeja italiana con extraordinario detalle tal y como había hecho en la ciencia de la astronomía también llevó a cabo un enorme avance en el campo de la óptica en contra de otra opinión popular las gazas no son tan modernas como parecen de hecho en una sucesión de modelos desde el siglo XVIII han venido constituyendo las gafas un cierto espectáculo sin embargo mientras que las monturas han estado sujetas al capricho de este o aquel diseñador las lentes se han basado ordinariamente en un principio científico invariable este principio se aplica también a las lentes de los microscopios y de los telescopios se llama refracción la refracción ocurre cuando la luz penetra en un medio como el cristal y se desvía haciendo uso de este fenómeno los fabricantes de gazas microscopios y telescopios pueden tallar lentes curvas que concentren la luz en un punto pero antes de eso es posible ver la refracción en un estado natural de aquí un claro ejemplo un prisma de vidrio no solo desvía o refracta un rayo de luz también revela que la simple luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris este proceso se llama dispersión fue observado fue observado muy claramente por Isaac Newton que investigó tanto la refracción como la dispersión según Newton la luz estaba constituida por partículas que obedeciendo la ley de inercia viajaban a través del espacio vacío en línea rayo con la Newton la refracción o desviación de la luz por materia podía explicarse por la atracción gravitatoria entre luz y materia sin embargo aproximadamente al mismo tiempo y en relación con el mismo asunto surgió en Holanda un punto de vista opuesto Christian Huggens un físico y astrónomo holandés expuso la teoría de que la luz en lugar de estar compuesta por partículas y corpúsculos como Newton les llamaba estaba formada por ondas a la larga se vería que esta teoría era la correcta una onda es una perturbación que se propaga desde un lugar a otro e independientemente de que se trate de ondas electromagnéticas ondas del agua o cualquier otra clase de ondas todas ellas tienen ciertas propiedades en común por ejemplo la frecuencia de una onda multiplicada por su longitud de onda es igual a su velocidad las ondas mecánicas pueden ser longitudinales o transversales mientras que las ondas electromagnéticas son siempre transversales y en el espacio vacío viajan siempre a la velocidad de la luz pero aunque tengan siempre la misma velocidad pueden tener frecuencias y longitudes de onda muy diferentes al ser así estas ondas llegan tan lejos que crean el espectro electromagnético completo de hecho cuando las ondas electromagnéticas tienen una longitud de onda en el estrecho intervalo de 400 a 700 nanómetros constituyen la luz visible es el espectro desde el rojo al violeta ondas de longitudes de onda incluso más cortas llamadas luz ultravioleta son irradiadas por el sol aunque esas radiaciones invisibles sean peligrosas para los seres vivientes son absorbidas y convertidas en inofensivas por el ozono de la atmósfera de la tierra más cortos son aún los rayos X cuyas longitudes de onda son del tamaño de los álbumos finalmente los rayos GAM con las longitudes de onda más cortas de todas tan pequeñas como los propios núcleos atómicos se crean en las reacciones nucleares ondas de longitudes de onda más largas desde el intervalo de la luz visible en adelante pueden ser creadas o absorbidas cuando los átomos cambian de un estado de energía a otro más allá de la luz visible se encuentran los rayos infrarrojos cuya longitud de onda es más larga que la de la luz roja la radiación infrarroja puede detectarse únicamente por el calor que aporta el universo está bañado por radiaciones de longitud de onda larga vistas como restos fríos del Big Bang esto incluye no solamente la radiación infrarroja sino también las microondas las microondas son la primera parte del espectro cuya frecuencia es suficientemente baja como para poder ser generada por circuitos electrónicos de corriente alterna fabricados por el ser humano el universo está igualmente lleno de ondas de radio estas ondas con longitudes de onda de centímetros metros o incluso kilómetros completan el espectro electromagnético naturalmente el gran Michael Faraday no vivió para ver el espectro electromagnético sin embargo este espectro comenzó a tomar forma cuando al imaginar cargas eléctricas rodeadas de línea de fuerza Michael Faraday se hizo a sí mismo una pregunta ¿qué ocurre cuando esas líneas entran en vibración? Faraday no obtuvo la respuesta completa pero no se habría sorprendido por el cuadro que resultó una carga eléctrica que oscila crea ondas que se propagan a lo largo de las líneas de fuerza a la velocidad de la luz estas ondulaciones son ondas transversales en el campo eléctrico propagándose en frentes que se hacen cada vez más planos a medida que se alejan de la fuente llegando a parecerse cada vez más a los frentes de ondas planas paralelas que llamamos ondas planas cuando los frentes de ondas pasan por cada punto del espacio el vector campo eléctrico oscila arriba y abajo marcando el paso de picos y valles de la onda que se propaga por tanto una carga eléctrica oscilando es ciertamente la fuente de las ondulaciones que se extienden hacia el exterior en el campo electromagnético fue necesaria la teoría de James Clare Maxwell para explicar la naturaleza de la luz y para proyectar la imagen del espectro electromagnético como un todo a pesar de sus asombrosos estudios Maxwell no fue el primero en ver la luz como una onda ya hacia 1670 Christian Huggins formuló un principio sobre las ondas luminosas estableciendo que cada punto del frente de una onda es una fuente de nuevas ondas en 1801 a pesar de la importancia dada a la teoría de los corpúsculos de Newton otro inglés Thomas Young probó por encima de toda sombra de dudas que la luz es una onda lo consiguió al probar que la luz posee una propiedad de las ondas llamada interferencia la interferencia de las ondas puede considerarse como constructiva o como destructiva si las ondas al viajar se encuentran entre sí en fase pueden reforzarse mutuamente creando una onda mayor y produciendo lo que se conoce como interferencia constructiva pero cuando están desfasadas pueden destruirse completamente la una a la otra en otras palabras es la interferencia destructiva tal y como sospechó Thomas Young todas las ondas en todos los medios se comportan de esa manera y para probar que la luz es una onda simplemente tenía que ilustrar que la luz presenta interferencia y el comportamiento común a todas las ondas el principio es el siguiente la luz de una fuente única atraviesa dos ranuras una al lado de la onda y la otra separadas poco más que la longitud de onda de la propia luz después de pasar por las ranuras la luz muestra una configuración característica en la pantalla cuando una única onda plana llega a las dos ranuras cada ranura se convierte en fuente de frentes de ondas que se extiende y puesto que ambas nuevas ondas emanan de la misma onda plana sus oscilaciones están sincronizadas el resultado es una configuración estable de ondulaciones hacia arriba y hacia abajo alternando con direcciones a lo largo de las cuales las ondas se destruyen mutuamente esto produce una configuración de franjas sobre la pantalla separadas por franjas oscuras de interferencia destructiva y así fue una serie de franjas alternadas para probar que la luz es una onda fue una demostración concluyente desde entonces los físicos han tenido que explicar el comportamiento de la luz en término de las propiedades de las ondas por ejemplo si las ondas luminosas como cualquier otra onda se curvan alrededor de las esquinas como puede ser que la luz proyecte una sombra tan bien definida la respuesta se encuentra en las magnitudes relativas de la longitud de onda de la luz y el tamaño de la abertura que atraviesa cuanto más corta es la longitud de onda menos se propaga la onda completamente en todas las direcciones incluso cuando la longitud de onda y el ancho de la ranura son iguales se puede ver el comienzo de una sombra la sombra se debe realmente a la interferencia destructiva de la luz que proviene de diferentes puntos de la luz el resultado de esto es que cuanto más corta es la longitud de onda la luz emerge en una forma más parecida a un rayo bien definido la longitud de onda de la luz cientos de nanómetros es tan pequeña comparada con los tamaños de los objetos normales que se pueden producir sombras ciertamente muy definidas esta explicación no arroja demasiada luz a una cuestión más importante incluso puesto que todo lo que vemos es el resultado del encuentro de la luz con la materia la pregunta es ¿cuál es la naturaleza de ese encuentro? y la respuesta es que ya que toda la materia es eléctrica en su naturaleza todo se reduce a ondas luminosas y cargas eléctricas por ejemplo cuando una onda luminosa se encuentra con una carga eléctrica el campo eléctrico oscilante hace que la carga oscile y se cree una nueva onda obsérvese la sombra que se forma detrás de la carga oscilante varias cargas eléctricas en línea que podrían ser electrones unidos a átomos en un cristal pueden producir frentes de ondas planas que salen en nuevas direcciones y si las cargas tienen libertad para moverse con facilidad como es el caso de los electrones en el interior de un metal el resultado puede ser impedir que la onda penetre en absoluto en vez de esto la onda se refleja completamente esta es la reflexión en un espejo en el que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión eso es verdad independientemente de la dirección en que llega el rayo la reflexión puede describirse también de un modo diferente de todas las trayectorias posibles desde la fuente primero al espejo y después a un destino la trayectoria real es aquella que se recorre en el tiempo más corto como lo que se requiere para hacer rebotar la luz es una superficie metálica con sus cargas eléctricas móviles los espejos se hacen de plata extendida sobre la superficie de un vidrio pero si es así ¿cómo funcionan los espejos? ¿por qué funcionan las lentes? las lentes funcionan porque cuando la luz viaja a través de un medio transparente como el vidrio la continua reconstrucción del rayo de luz por cada molécula del material disminuye la velocidad en otras palabras la velocidad de la luz dentro del vidrio es menor que en el aire cuando un rayo de luz incidiendo según un cierto ángulo se encuentra con un trozo de vidrio un lado disminuye su velocidad antes que el otro forzando al frente de onda a cambiar su dirección ese cambio de dirección de la luz ya sea en un vidrio en el agua o en cualquier otro material transparente recibe el nombre de refracción la luz se refracta hacia una dirección más próxima a la perpendicular a la superficie de separación entre los dos medios siempre que entre en un medio que le haga disminuir su velocidad esto ocurre indocumentemente de la dirección de incidencia y como en el caso de la reflexión de todas las trayectorias que la luz podría seguir desde la fuente a su destino la trayectoria real es la que permite que la luz llegue en el mínimo tiempo tanto en la reflexión como en la refracción el principio del mínimo tiempo elige la única dirección a lo largo de la cual los lentes de ondas se reconstruyen por medio de la interferencia constructiva los ojos tienen una lente incorporada que tiende a refractar la luz que entra y por ello forma una imagen precisa en la retina si las lentes de los ojos no refractan adecuadamente las lentes artificiales pueden ayudar desviando la luz a concentrar las imágenes en beneficio de la naturaleza por supuesto la refracción lleva consigo frecuentemente otro tipo de distorsión porque la refracción de la luz depende del color de esta luz de diferentes colores mezclados inicialmente formando luz blanca se desparrama en un arco iris de colores mediante este prisma ese es el fenómeno de la dispersión esa es la razón por la que a pesar de que su potencia fuera digna de mención entonces el telescopio de Galileo un telescopio de refracción era en realidad bastante limitado pero Isaac Newton se dio cuenta que un prisma y una lente afectan a la luz de la misma manera lo que significa que el telescopio de refracción seguiría teniendo limitaciones y esa es la razón por la que inventó el telescopio de reflexión en un telescopio de reflexión un rayo de luz se refleja en una superficie parabólica hacia un único punto el foco de la parábola sin dispersión independientemente del color y esa es la razón por la que desde que Isaac Newton lo inventó el telescopio de reflexión ha sido la herramienta más utilizada por los astrónomos ópticos por supuesto la luz no es la única onda de los cielos ni la única clase de onda que llega a un espejo y se refleja igual que se reflejan las ondas luminosas se reflejan las ondas de la radio y esa es la razón por la que el principio del radar es el mismo que el principio del telescopio el reflector de una antena de radar tiene la misma forma parabólica y el espejo de un telescopio así tanto si se trata del indispensable radar del guardacostes como del último modelo de un telescopio óptico de 10 metros el objetivo es detectar la radiación electromagnética siguiendo las mismas leyes y reflejando desde superficies metálicas similares independientemente del objeto desde las letras del oftalmólogo situadas a pocos metros hasta una estrella increíblemente distante en las lentes de un moderno telescopio las ondas luminosas continúan revelando los espectáculos más asombrosos y en cierto modo el viaje acaba de empezar una vez comprendido que la luz es una onda muchas de sus propiedades peculiares se hacen comprensibles porque son precisamente propiedades de las ondas pero en el caso de la luz ¿qué es lo que la trae desde el sol a través del espacio vacío hasta la tierra? ¿qué es lo que oscila? no encontrando una respuesta obvia a esta pregunta en el siglo XIX al menos le dieron un nombre fue llamado éter luminífero y era lo que oscilaba cuando la luz pasaba a través de él era el medio que transmite la luz igual que el aire es el medio que transmite el sonido a lo largo del siglo XIX se realizaron varios experimentos ingeniosos intentando detectar el movimiento de la tierra con respecto a ese éter luminífero por una razón u otra todos esos experimentos fallaban en la década de 1880 Albert Michelson ideó un experimento de exquisita sensibilidad que utilizaba la interferencia de las ondas luminosas como instrumento de medida para detectar el movimiento de la tierra a través del éter la historia de ese experimento sus repercusiones y consecuencias será el tema del que hablaremos cuando nos veamos el próximo día el próximo día de la historia de la historia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.